¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén lo mejor. Bienvenidos a todos ustedes, señores, a un nuevo video de Minecraft. En esta ocasión, regresamos con algo que ya extrañaba en el canal. Regresamos con otro top 5 de escondites secretos para tu casa, señores. Como ustedes recuerdan, el top 5 antes era una esencia muy bonita del canal y pues los había dejado de hacer, pero ahorita estamos regresando, cosa que me encanta. ¿Por qué? Porque no es un top 5 que yo creé, por ejemplo, top 5 bugs de Minecraft, no, o sea, es algo en el que todos participamos. Ustedes pueden hacer su mundo, me lo mandan y pueden ganar el top 5 y salir aquí. Entonces, es lo más divertido de todo, ustedes pueden participar, yo puedo participar, todos podemos ser felices, hay una dinámica muy bonita, una vívera muy hermosa en el canal. Y espero que les vaya a gustar este regreso de los top 5. Vamos a ver si podemos superar el reto de este top 5, que es un 5 mil me gusta, señores. Se agradecería bastante porque los top 5 son bastante complicaditos de hacer, ¿no? Porque me mandan muchos mundos, los tengo que ver todos, descargar todos, analizarlos, ¿eh? Ojo que los que me mandaron mundos del top 5 y no ganaron, no se preocupen. Todos los vi, todos me gustaron, pero evidentemente tienen que ganar 5, ¿no? Entonces, pues síganle echando ganas, estoy seguro que en los siguientes top 5, pues pueden llegar a ganar, ¿no? Y antes de empezar ya rapidito, ahora sí, el siguiente top 5 que va a ser en dos semanas exactas. Es decir, este video fue sacado en sábado, en dos sábados para adelante. Va a ser el siguiente top 5, se va a salir. Y va a ser top 5 de escenarios, festivales o shows. Es decir, algo como Tomorrowland, como el Ultra, van a hacer ustedes su escenario, van a ponerle, pues, la decoración necesaria. Y me lo van a enviar a rabarextopcreaciones.com Recuerden que las reglas están abajo en la descripción, por si quieren saber un poquito más de qué tienen que hacer para su top 5. Entonces, bueno, top 5 escenarios, ahora sí vamos a empezar. Bueno, gente, en el lugar número 5 tenemos una casita, un mundo, creado por nuestro amiguito Infinity Craft. ¿Ok, señores? Entonces, bueno, ustedes pueden apreciar una casa pequeñita, ¿no? Que realmente, pues, no tiene nada de especial. Entramos a una casita, tiene hornos, muy bien, para cocinar. Tenemos mucha lana. Eso es bueno, tener lana, ¿eh? Este, tenemos armadura, ¿ok? Nada fuera de lo normal. Camitas y, bueno, meses de crafteo. Y luego tú dirás, what the fuck, aquí no hay nada. Esa es una casa sin nada escondido. Bueno, lo escondido está atrás de esta banderita. What the fuck, un botón que apenas y se ve. Tienes que saber dónde está, si no, en tu vida lo vas a encontrar. Entonces, le das clic derecho al botón y vamos a caer. What the fuck, escondidos aquí. Como pueden ver ustedes, pues, ahí estamos ya cubiertos. Ya estamos bajando. Y luego, pues, si te quieres regresar, vas a tener que presionar este botón y darle para atrás. ¡Vámonos! De regreso. Perfecto. Entonces, otra vez vamos a bajar. Ah, para continuar. What the fuck, ok. Bajamos. Seguimos el camino. Aquí va a haber unos cuantos cofres. ¡Oh, my God! Ahora sí estamos muy, pero muy fuertes con todo lo que hay aquí. Hay cosas hermosas e impresionantes. Diamantes en los diamantes. ¿Y aquí se termina? No, señores. Aquí no se termina. Hay una palanca debajo de este cofre. La presionan, bajamos, caemos en agüita y caemos en una cueva bastante peculiar, bastante bonita. El chiste de esta cueva es seguir las antorches, ¿ok? Vamos a seguir todas las antorchas. Es un camino un poquito largo. Este, no, no les voy a decir muy largo porque no es muy largo. Es un camino que nada más vas corriendo, siguiendo las antorches. Vas a llegar a tu destino aquí a la izquierda. Vamos a tener lo que vendrían siendo varias cosas interesantes, como un portal de nether. Aquí tenemos unas cuantas plantitas del nether también. Y atrás del portal de nether, tenemos lo que vendrían siendo, este, pues, dos withers preparados para pelear. Aquí te vas a poder pelear con los withers. Este, va a ser una batalla muy épica. Entonces, aquí tenemos las dos cabezas de withers que faltan para completarlos. Y luego aquí tenemos unas escaleras que nos llevan para arriba. Pero todavía no termina esto, ¿eh? Una vez que llegamos arriba de las escaleras, va a haber una palanquita muy bonita. La presionamos. ¡Pum! Salimos. Y luego te vas a decir, ¿what the fuck? ¿Dónde salimos? Salimos en el bosque. Y picamos la palanca otra vez. ¡What the fuck! ¡Es un árbol! ¡Aaah! Este, no sé, me gustó bastante esto, ¿eh? Porque en la vida te vas a imaginar que, o sea, tú vas caminando en el bosque y jamás te vas a esperar que un árbol haya, lo que ven diciendo, una salida, ¿no? Entonces, está muy bien hecho. Realmente felicito a mi amigo Infinity Craft. Le quedó muy bien todo. Y vamos a ver qué pasa con el lugar número 4. En el lugar número 4 tenemos una casa, un mundo, una creación hermosa. Por nuestro amigo Thermaltakes. Este, y no sé, me gustó demasiado esta. Eh, no tanto porque sea, no sé, la construcción más enorme del universo. Sino que hoy, señores. Hoy que es Halloween. Pues, le puse una temática muy bonita de Halloween. Muy bien decorado, como pueden ver aquí. En lugar de, no sé, un río de agua bonito en frente de la casa. Un río de lava. Ah, todo feo, lleno de telarañas, de fuego. Este, muy bonito, eh. Muy bien que le quedó decorado. Aquí tenemos unas lápidas. Este, no sé, está muy bonito. Me encanta cuando la gente, a pesar de que sea, no sé, una construcción no muy grande, le decora demasiado. Me encanta cómo se ve, no sé ustedes. Este, aquí tenemos una calabaza gigandona. Gigandona, vamos a meternos adentro de ella. Oh my god, qué bonito. Este, aquí tenemos una pared que me imagino que ha de haber carteles, ¿no? Aquí nos dice, ¡Feliz Halloween! Sí, ¡Feliz Halloween! Mapa 100% creado por Dermaltex, Dermaltex, algo así. Este, para construir algunas cosas usa WorldEdit. Y ya está, bueno. No tiene nada de mal usar WorldEdit, señores. Les he dicho que pueden usar cositas para ayudarse a construir. Además, no cosas ya construidas, ¿no? Entramos a la casa y aquí dice, ¡Ajá! Ah, you do that. Este, no sé, me imagino que nos quería espantar. Este, y aquí primero tenemos el... Bueno, ahí está el segundo escondite, ¿no? El segundo escondite secreto. Aquí tenemos el primer escondite secreto. Dice, cierro la puerta desde aquí. Oh, vamos a ver qué hay. ¡Oh, escondite! Escondite para tu casa. Nos vamos para acá. Yeah, hay muchas calabazas. ¡Feliz Halloween por todos lados! ¡Feliz Halloween, amigo! Realmente tengo muy épico. Este, y luego no sé cómo salgo de aquí. No, cómo salgo de aquí, señores. Me imagino que sí. Ay, ay, ay. Me imagino que volando, ¿verdad? Este, luego del otro lado tenemos... Escondite número 2. Qué bonito es el escondite número 2. Este, pulsa la palanca. Una carita más feliz que cualquier otra carita que he visto en mi vida. Bajamos. Tun, tun, tun. Podemos cerrar aquí la palanca. Perfecto. Y entre nosotros tenemos otro escondite. ¡What the fuck! No puedo bajar más escaleras. ¡Me trolean! Este, otro escondite como un tipo de almacén, búnker, ¿no? Ahí, ahí, con mejores palabras. Vamos a salir del escondite súper secreto. Aunque, bueno, no tan secreto. Ahí tienes la palanca en la cara. Pero, no sé, como les digo, esta casa la he elegido por el hecho que decora hermoso este amigo, ¿eh? Le quedó muy bonito todo. Muy bien. Este, me gustó bastante la temática. Y, bueno, este ha sido el lugar número 4. Vamos a ver qué nos ofrece el lugar número 3. Bueno, el lugar número 3 se nota que le puso bastante, bastante trabajito. Bastantes horas, o a lo mejor días, o semanas. No sé cuánto trabajo le puso este mundo. Pero, le quedó bastante bonito, ¿no? Es de nuestro amigo BasticrafterMC. Como pueden ver, ahí tenemos un Robrex gigante. Yeah, tenemos un Elrich gigante. Un, este, perdónenme la vida, pero... Si no sé quién es él, este, me van a decir... ¡Ah! Si no, como no conoces a sabe que youtuber... No, no sé realmente cuál sea. Pero, bueno, no sé qué es Elrich y Raba. Tenemos otros skins gigantes que realmente están muy épicos todos. Es decir, tienen un buen tamaño. Este, y bueno, los skins no son parte de lo que vendría siendo el escondite. Ahorita les enseño el escondite, ¿no? Bueno, aquí tenemos... Aquí dice... Fátima hace... ¿Sabe qué? Bueno, aquí me imagino que podría haber algo, ¿no? O sea, es sospechoso esto, ¿no? Aquí tenemos la casa, pero esta casa, este, es como que muy épica, ¿no? O sea, porque no tienen nada de escondite. El escondite está en otro lado y entras por otro lado. Pero, bueno, aquí como que un pastel. No sé, me recuerda a The Cake is Alive. No sé si ustedes... What the fuck, aquí hay algo... Ah, no, sí. Se une el escondite de afuera con la casa. What the fuck, entonces está muy épico, ¿no? Este... Ok, aquí tenemos la casita. Ahí hay goteras. Goteras, hay que arreglar esas goteras. Hay que traer al plomero porque, pues, si no, esas goteras no son arregladas. Este, pues, la lana se va a mojar, ¿verdad? Bueno, ¿cómo empieza esto? Nosotros tenemos que ver esta casa del árbol, ¿no? Este, vamos a verla por afuerita. Como pueden ver, es una casa del árbol normal. Ahí tenemos cositas. Pero, bueno, el truco está en agarrar una caña y, pues, tirarla a lo que sería a este pozo de lava. Entramos, se abre una puerta por acá, por la tierra. Así, una puerta muy random. Nosotros nos metemos así muy felices. Y va a haber caminos de hielo. No sé por qué, pero estos caminos de hielo me gustaron mucho. Se ven muy bonitos. Este, y bueno, esto es como un tipo laberinto. Siempre me hago bolas en esta parte. Aquí hay un cuadro y con el cuadro te metes. Y aquí puedes apreciar, no sé, me gusta mucho cómo se ve todo esto. Esto tiene como que muchas cosas. Es como un tipo estudio. Yo quisiese llamar así. Salida de emergencias. Ok, salta. ¡Ay, salimos! ¡Oh, perfecto! Este, dice, quítate el F1 y párate sobre la placa de presión. Ok, dice algo de montanero. Este, saludos, saludos. Este, bueno, vamos a salir para acá y vamos a dar la vuelta otra vez. Que me faltó algo de... What the fuck? Es que este lugar está muy raro. Como ustedes habían dado cuenta. Este, había otros lugares. Bueno, podemos entrar también por otro lado. Oye, ¿dónde era? ¿Dónde era? Que hay muchas cosas escondidas. Aquí hay una cascada de lava. Que este se ve un poco sospechoso. Hay que ser honestos. Pero nosotros, este, tenemos que... O sea, no podemos pasar así tal cual, ¿verdad? Porque nos quemamos. Tenemos que dar un clic derecho a lo random. ¡Y pum! ¡Un barco! Este barco nos permite entrar a la otra parte del escondite secreto. La casa súper secreta. Y súper con hielo. Se ve muy bonito. Me gusta cómo se ve con hielo. A mí me gusta, ¿eh? Le da una temática diferente. Aquí llegamos a la misma zona, ¿verdad? Pero por otro lado. Aquí hay una escalera. Creo que esto fue lo único que no... Por lo que no pasé por la escalera. ¡Perfecto! Y de la escalera sales a la casa. Todo se une, señores. Todo se conduce. Lo cual queda muy bonito. Y me gusta bastante cómo están todos muy decorados también. Me encanta cómo se ve cuando decoran las cosas. Y bueno, señores. Nuestro amiguito BastiCrafterMC se ha ganado el lugar número 3. Bueno, bueno. Con este lugar no sé ni cómo empezar. Está muy grande. Está muy, pero muy grande. Y está bastante troll, ¿eh? Está bastante troll esto porque apareces en una cueva, ¿no? Este es de nuestros amiguitos. EddieGames2143 Entonces aparece en una cueva y tú dices What the fuck me acaban de trolear. Aquí no hay nada. Pero bueno, empiezas a abrir los cofres y dice Prohibido pasar, ¿no? No vengas aquí a menos de que ya encontraste el cuarto del tesoro y seas experto. Es que bueno, se supone que esto... Bueno, se me hace colisión entre varios, ¿no? Este... Estos amigos... Bueno, aquí hay dos libros, ¿no? Este... El punto de ellos es que apareces perdido, ¿no? Y se me equivoqué. Retos difíciles... Ah, bueno, esto no es... Aquí está la bienvenida. Hola. Sé que te parece raro, pero te doy la bienvenida, amigo Arida. Eres el elegido. Deberás aprender poco a poco y aprender lo difícil de la vida. Así hay varios retos que tendrás que aprender para ser el mejor. Y aprenderás a la fuerza para poder salir de aquí. Y te deseo buena suerte. Nos vemos arriba. El amigo nos intenta decir que salgamos de aquí de alguna forma extraña. Este... Buscándole. Buscándole en la cueva. Hay muchas cosas, este... Raras, ¿no? Este... Y realmente a mí se me complica bastante buscar, ¿no? Se me hace que... Que si me pongo a buscar me voy a tardar como 800 años. Porque miren todo lo que hay aquí. O sea, el amigo pudo haber escondido detrás de cualquier bloque, este... La salida. Entonces, yo no voy a poner a batallar, señores. Lo siento, creador. Lo siento, pero pues yo he hecho un agujero en el techo. Y así es la manera en la que voy a salir. Porque... Porque está bien hecho, ¿eh? Porque tiene... Pues tiene buena pinta, ¿no? Desde el momento que te dice que sal de mi guarida. Y tú nunca podrás salir. Pues obviamente... Pues nada más él va a saber salir, ¿no? Pero bueno, salimos de una casa muy... Pero muy bonita. Muy grande. Los pisos azules. Este... Bien decorada. Buenas ventanas. Este... Un piso de arriba que es naranja. Este... Y se ve muy bonito, ¿no? Aquí salimos por acá. Y hay unas escaleras que me encantaron. Miren cómo se ven las escaleras. Me encanta cómo se ven. Estamos subiendo. Y pues con el simple hecho de que ustedes vean todo esto. Miren nada más. Todo lo que es como una... Son como casas flotantes. Una ciudad en el aire, más o menos. Le quisiese llamar así. Y bueno, en muchas de estas casas hay cosas secretas. Que eso es prácticamente como lo que viene siendo... Pues los escondites secretos para las casas, ¿no? Que es de lo que se trata este top 5. Entonces, por ejemplo, en esta parte tenemos una entrada, ¿no? Este... Y luego pisando... Me imagino que es pisando este plato. Si te regresas, se te abre una puerta. Ahí está. Se supone que se debía haber abierto esa puerta. El amigo nos está trolleando. No sé si era presionando esto. Creo que si era presionando eso. Vamos a ver. Vamos a ver. Ah, ok. Está abierta. Y aquí bajas. Y pues, este... Puedes ir cayendo por lava. Luego por agua. O sea, es decir, te vas quemando y luego ¡pum! Con el agua ya te secas, ¿no? Este... Te apagas, por así decirlo. Este... Y bueno, aquí te metes por acá y ahí como... O sea, no bolas. Es que estos amigos lo crearon bastante bonito. Y pues, cosa que te hace... Que te pierda, que te hagas bolas. Que no sepas qué hacer. Esto es un laberinto. Yo no pienso estar aquí todo el día encerrado. No, ¿por qué hacen eso? ¿Por qué hacen eso? ¿Por qué me encierran en sus laberintos? No, ¿cómo voy a salir de aquí, señores? No, señores. Está muy feo ese laberinto. Está muy feo, señores. Y no se ve nada. Entonces, este... Bueno, aquí tenemos la casa del creeper. Y luego también tenemos otro escondite. ¿Dónde estaba el otro escondite? Que está tan escondido que ya lo perdí. Ok, según mis cálculos. El otro escondite estaba en esta casa azul. Aquí. Ok. ¡Ah! Empieza a rebotar. Time, time, time. Bueno, ya, deja de rebotar, por favor. Y aquí te regresas a lo que sería, pues, el inicio. ¿No? Entonces... Pues bueno, tiene bastante... Bastante revoltura este mapa. Me hizo mucho... Mucho bolas. Este, no sé. No sé si se diga mucho bolas. No creo que se diga así. Pero bueno, está bonito el mapa. Me gustó, me gustó. Y yo creo que sí se merece el lugar número 2. Nuestro amiguito Eddie Games 2143. Y sus amigos. Porque imagino que lo hizo con sus amigos, ¿no? Porque como que se ven muchas casitas y así. Al parecer estuvo en un servidor o algo por el estilo, ¿no? Y con tantas trampas y tantas cosas que te confunden. Pues tiene que haber alguien más por aquí. Aquí estamos en nada más y nada menos que el lugar número 1. Y no sé. El lugar número 1, la verdad, es una pasadota. Se me hace que es el más completo. El que más llena las expectativas que yo tenía. Este, me encantó. Me encantó bastante, señores. No puedo decirles otra cosa. Bueno, aquí tenemos lo que sería el libro de entrada, ¿no? Como pueden ver, vas llegando de un camino del bosque. Alumbrado, muy bien decorado. Y vas llegando y hay una mansión. Una mansión muy bien hecha. Entonces abrimos el libro. Y dice, diario de Daredev. He aquí la gigantesca y arruinada mansión Wilding Hell. Aún me pregunto por qué el día ansia. Bueno, el punto es que este amigo, este, el video que me mandó. Me estaba explicando, ¿no? Me estaba explicando que este es... O sea, se le ocurrió. O sea, vio el top y dijo, voy a hacer una casa. Pero hice una casa y no se quedó con eso. Dijo, ya terminé, tengo que poner un poquito más. Entonces lo que hizo, empezó a crear una historia con su casa o con su mansión. Y pues empezó a hacerlo como un tipo mapa de aventura, ¿no? Pero el punto es que la casa ya está terminada. La casa ya tiene sus escondites. Y está muy bonito, ¿no? Y fue creado... Todo esto fue creado por nuestro amigo J.U.B.R. New Time. Entonces, bueno... La verdad le quedó muy bonito, ¿no? Entonces, bueno, nuestro amigo dice que entrando... Vas a voltear al árbol y... Una gallina. Una gallina colgada. Bájame, subo un poquito el brillo para que puedan ver la gallina colgada. What the fuck? No sé, es como de terror, ¿no? Ahí está discahorcándose en el árbol más grande. Luego tenemos aquí una torre. Una torre en la cual hasta arriba va a haber una llave. Una llave que pues prácticamente... Todo esto funciona como si fuera el tipo mapa de aventura, ¿no? El llave de Stalker. Que es la palanca que vamos a utilizar para abrir otras puertas secretas. Otros lugares secretos. Entonces, nosotros vamos a la mansión. Como pueden ver, acá atrás tenemos también como un tipo ritual. Entonces, creo que eso es parte del final del mapa. Algo por el estilo. Al lado de la mansión tenemos lo que sería... Un calabozo o algo por el estilo. Bueno, este... Tiene pintado un calabozo desde que entras. Pero acá abajo realmente está todo el mecanismo de redstone, ¿no? Entonces, este... Pero como quieras, se ve muy bonito desde acá arriba, ¿eh? Parece un calabozo de esos de los castillos. Y bueno, vamos a entrar a la mansión. A la mansión que nos va a dejar con la boca abierta. Como pueden ver, está muy bien decorado por dentro. Sí le da el toque este que se ve muy antiguo. Aquí a la derecha pues tenemos lo que sería un cuarto y unas escaleras. Y está muy grande todo esto, ¿no? Tiene bastante chicha todo esto. Déjame salgo de aquí. Déjame salgo de aquí que luego me pierdo. Que también parece laberinto esta casa. Es que no sé por qué tantas puertas, tantas entradas hacen que me pierda, ¿no? Eh... Bueno. ¡Ay! What the fuck. Me he adelantado por aquí, ¿no era? Me tengo que ir por acá, se supone. Me voy hasta el final del pasillo. Y aquí llegas a la biblioteca. La biblioteca tiene, pues, lo que serían muchos libros, ¿no? Y bueno, supone que esta palanca, la llave de Stalker, es la que tienes que poner aquí. Este... La pones aquí y todavía no la actives. Ustedes van a decir, ¿dónde está la entrada secreta? Bueno, aquí está la entrada secreta. Pero todavía no la vamos a activar. Tenemos que hacer unas cosas antes de activarla. Entramos a este cuarto que está atrás de estos libros. Y, pues, tenemos cosas muy interesantes aquí, ¿no? Tenemos, este... Empuñadoras de espada. Que prácticamente... Se supone que tienes que ir juntando los palos y los diamantes para hacer estas dos espadas que están puestas aquí. Estas dos espadas que están puestas aquí no deberían de estar aquí. Se supone que cuando tú estás jugando tienes que irlas buscando las partes en los cofres, ¿no? Para crear estas dos espadas. Entonces, ¿cómo funciona esto? Funciona en que tienes que voltear las espadas del lado opuesto al bloque, este... Al bloque de oro. Entonces, vamos a voltearlo. Y de esta forma, como que se activa algo. Y, what the fuck, se activó algo. Se prenden las luces. Este... Y de esta forma ya tiene que funcionar la puerta que está aquí. Entonces, ahora sí, nosotros podemos activar. Y se va a abrir esta puerta. ¡Ay, qué bonito! Es que, what the fuck. Se abre de una manera muy bonita, ¿eh? La animación está muy bien hecha. Y se escucha como un yunkazo. Así como que, pim. Y aquí te dice, capítulo 2. Encuentra la matanza de Stalker. Este, aquí, pues, prácticamente es como la continuación. Pero, y aquí termina el mapa, prácticamente. Eh... Bueno, es que el mapa, por así decirlo, ¿no? Porque la casa está completa. Y eso es el requerimiento. Y la entrada me gustó bastante. Entonces, nosotros vamos a cerrar la entrada. Y miren cómo se va a mover. Así como que... ¡Tum, tum, tum, tum! ¡Tum, tum, tum! Y ya está. Suena un yunkazo. Y eso quiere decir que está cerrada. Entonces, prácticamente, este es el lugar número uno, señores. Y ahora vamos al final. Y, bueno, amigos. Pues, este ha sido el top 5 del día de hoy. Espero que les haya encantado. Recuerden que pueden participar, señores. No cuesta nada. Y, pues, bueno, pueden esforzarse. Y probablemente seas tú quien salga en el siguiente top 5 de Ravalex. Este, me gustó bastante hacer este. Me gustó bastante su creatividad creando todo esto, señores. Ya saben que con un me gusta pueden apoyar bastante al canal. Y, pues, para poder seguir haciendo estos top 5, pues, los me gustos son, pues, lo que me motiva, ¿no? Veo de que, ah, a la gente le gustó, pues, vamos a seguir subiendo más top 5 más seguido, ¿no? Porque, porque antes lo subía, pues, bien, o sea, digamos, una vez al mes. Y, así, ahorita estoy subiendo. Bueno, la dinámica que estoy haciendo son dos top 5 al mes. Entonces, vamos a ver si podemos seguir con eso. Vamos a ver el apoyo, ¿qué tal? Comenten también, ya saben, de qué quieren que sea el siguiente. Bueno, aquí les dejo mis redes sociales. Ya saben que en el Instagram es donde subo imágenes de mi vida real. Es decir, que, pues, ahí salgo haciendo mensajes que no hago en YouTube. Que hago fuera de YouTube. Entonces, se pueden seguir los que estén interesaditos. Nos vemos. Se me van cuidando. ¡Feliz Halloween! ¡Feliz Halloween!